Salmo 33 Gritad de alegría en Yahuá, vosotros obedientes. La alabanza es propia de los rectos. Alabad a Yahuá con la lira. Cantenle con un instrumento de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo. Toca dulcemente con un grito de alegría, porque la palabra de Yahuá es recta, y todas sus obras son en verdad, amando la obediencia y la legitimidad. La tierra está llena de la bondad de Yahuá. Por la palabra de Yahuá fueron hechos los cielos y todos sus ejércitos por el ruaj de su boca, juntando como un montón las aguas del mar, guardando lo profundo en almacenes. Teme toda la tierra a Yahuá, que todos los habitantes del mundo le teman, porque él habló y fue hecho, él ordenó y se mantuvo firme, Yahuá trae el consejo de los Goyim al olvido. Frustra los planes de los pueblos. El consejo de Yahuá permanece para siempre. Los planes de su corazón para todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo alajim es Yahuá, el pueblo que él ha elegido como su propia herencia. Yahuá ha mirado desde los cielos, ha visto a todos los hijos de los hombres. Él miró desde su morada a todos los habitantes de la tierra, el que forma los corazones de todos ellos, el que comprende todas sus obras. El rey no es librado por la multitud de un ejército. Un hombre valiente no se libra con mucha fuerza. Un caballo es un vano medio de seguridad. Tampoco rescata a ninguno por su gran poder. Mira, los ojos de Yahuá están sobre los que le temen, sobre los que esperan su bondad, para librar su ser de la muerte y mantenerlos con vida durante la escasez de alimento. Nuestro ser ha anhelado a Yahuá. Nuestra ayuda y nuestro escudo es él. Porque nuestro corazón se regocija en él. Porque hemos puesto nuestra confianza en su nombre, Kodesh. Que tu bondad, Yahuá, sea con nosotros, incluso mientras te esperamos.